¡Muy buenas tardes y feliz lunes! Estuvo Salty el León Marino en el acuario de Miami, probando a grandes prospectos de la MLS. Según esta notificación, los sports de San Antonio recibieron la demanda justo ayer. Y como nos dice Larry, su reacción ha sido interesante. Buenas noches, Daniela. ¿Nos tienes buenas noticias? Muy buenas noches, Andrea. Muy buenas noches, amigos. Otra vez seguimos aquí afuera de la American Airlines Arena mientras está pasando el partido aquí en caliente. Yo les tengo un resumen de la ceremonia de los anillos que estuvo espectacular. Veamos. La ceremonia de los anillos más esperada por el Miami Heat fue todo un éxito. Celebrando su campeonato de la liga pasada de la NBA con una victoria sobre los Celtics de Boston. Miami abrió esta vez compartiendo su triunfo con familiares, amigos y fanáticos. Porque seguí toda la temporada del año pasado y estoy feliz de ver la ceremonia de hoy y el anillo. Sueño en romperlos con el anillo. Uno a uno dieron los reconocimientos comenzando por los miembros de la mesa directiva del equipo, incluidos el presidente Pat Riley y el entrenador de cabecera Eric Spolestra. Después de esto, los jugadores fueron llamados al estrado para recibir sus gloriosos anillos, siendo los últimos en recibirlos los tres fantásticos, Dwayne Wade, LeBron James y Chris Bosh. Fue entonces que tonaron la canción. Con brazaletes rojos, serpentinas y cohetes, la ceremonia llegó a su fin, dando así inicio al primer partido de varios que definirán la nueva temporada. Bueno amigos, y tenemos entendido que ahorita el partido está en su tercer cuarto 79-70 a favor Miami. Les deseamos muchísima suerte. Mañana les tendremos todos los detalles del partido. Portes, adelante Daniela. Muy buenas tardes Andrea, muy buenas tardes amigos. Comenzamos conectándolos con los resultados del juego de ayer por la noche, donde los froncos de Denver le dieron la vuelta al partido en la segunda mitad, derrotando a los Chargers de San Diego 34-24. ¿Cómo le parece el nombre de Fuleco? ¿Le gusta? Bueno, pues le contamos que este ha sido elegido para nombrar a la mascota del Mundial 2014. Tras tres meses de incertidumbre, el nombre del armadillo con caparazón azul fue obtenido por mayoría de votos. Cerca de dos millones de brasileños votaron entre Fuleco, Suseco y Amijubi. Los 49ers de San Francisco volvieron a brillar cuando derrotaron a los Falcons de Atlanta, quienes iniciaron atacando con todo en el primer cuarto. Pasando poco menos de tres minutos, Matt Ryan conectó un pase de 46 yardas para Julio Jones, quien les dio la delantera a los Falcons. Jones regresó para robarse la pelota y correrla por 26 yardas. Pasamos al segundo cuarto, iniciando con un déjà vu donde Ryan nuevamente encontró a Jones en la esquina de la zona de anotación y con una atrapada increíble, Jones concretó el segundo touchdown. La furia de Atlanta fue contestada inmediatamente por la Michael James, quien en un acarreo de 15 yardas completó el primer touchdown. Esto fue seguido por una atrapada de Vernon Davis, quien acercando la pelota a la zona de anotación, defendió con todo para dejarla en la cuarta yarda. Precisamente fue Davis quien terminó el trabajo tras un pase de Colin Kaepernick. Antes del mediotiempo, Tony González recuperó la delantera para Atlanta, pero no pasó mucho tiempo y al regresar de bastidores en el tercer cuarto, Frank Gore hizo de las suyas anotando el tercer touchdown de San Francisco de cinco yardas. Tras fallar un gol de campo, Gore le dio la vuelta a la página para cerrar en el último cuarto con broche de oro y siete puntos más de nueve yardas. El marcador terminó 28 a 24 a favor. La escuadra de Jim Harbaugh, entrenador de San Francisco. Pasamos al otro encuentro entre los Ravens de Baltimore y los Patriots de Nueva Inglaterra. Los cuervos se aseguraron de que Brady se las viera negras durante el juego. En el segundo cuarto, Joe Flacco dio un pase atrapado por Torrey Smith, quien les dio yardas para acercarse a la zona de anotación para que en la próxima jugada, Ray Rice anotara un touchdown para los cuervos de John Harbaugh. De regreso a la ofensiva, Wes Welker contestó con un touchdown seguido por un gol de campo de Steven Gutzkowski. Regresando del medio tiempo, se le fue el balón a Wes Welker, seguido por varios intentos de Dennis Pira para favorecer a su equipo hasta que el intento dio fruto y Pita consiguió el segundo touchdown para los Ravens. En el último cuarto, la distracción de los Patriots les costó caro, pues Flacco lanzó un pase para que Anquan Bolden terminara el trabajo con siete puntos. Steven Ridley hizo un fumble y salió lesionado para darles la pelota a los Ravens, quienes aprovecharon la oportunidad y nuevamente se acercaron poco a poco hasta que Flacco completó un pase para Bolden, quien cerró el encuentro con un último touchdown, mandando a su equipo al supertazón con un marcador de 28 a 13. Amigos, pasamos a las grandes ligas. Y es que hoy cerraron las votaciones de los elegidos para pertenecer y dejar sus nombres en el codiciado Salón de la Fama en Cooperstown. Mientras el hit de Miami venció nuevamente a los Sunset Phoenix, les cuento que la reciente noticia tiene decepcionados a todos los seniors de la Universidad de Miami. Con los pies bien puestos en el cuadrilátero y con la furia de una campeona, Melissa Hernández, fanática de Héctor el Macho Camacho, dice su meta final es seguir paso a paso la técnica de su ídolo fallecido. Camacho empezó yendo para el cuadrilátero, bailando, todo, tú sabes, bien happy, todo con orgullo. El hino es él, una fiesta. Una estrategia que aunque le haya servido dentro del ring, asegura Jorge Fariñas, fue lo que lo llevó a su muerte. Él no se mantenía limpio, siempre estaba con la locura y con mal ambiente. Fariñas cuenta que desde pequeño compartía este gimnasio localizado sobre la quinta calle y la avenida Washington en South Beach, con grandes figuras del boxeo, entre ellos Camacho. Cuando llegaba una gritería, era como el ídolo en aquella época. Una admiración que solo creció y creció con los años. Y cada vez que yo estaba con Camacho, yo siempre lo miraba como un papá de boxeo. Cuando tú dices la palabra macho, tú piensas en Héctor Camacho. Y hasta mi perro se llama Camacho. Describiéndolo como un inconsolable llanto, así fue como reaccionó Hernández ante la noticia de la muerte de Camacho. Mientras tanto, Fariñas, a la altura de los profesionales, recordó aquellos tiempos cuando estaba a la par con el exitoso pugilista, añorando un sueño que ahora ve perdido y preguntándose una y otra vez un solo por qué. Me tenía miedo, cobarde, porque no me diste una oportunidad. Grandes figuras del mundo del boxeo, como Muhammad Ali y Sugar Ray, permanecen pegadas a esa pared. Aparentemente, Héctor Macho Camacho vino hace tres meses prometiendo sus fotografías. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Camacho será recordado entre sus seguidores y amigos como el grande de la Isla del Encanto. Y en este gimnasio, aunque nunca llegó a traer las fotografías autografiadas como lo prometió, aseguran que en sus corazones estará más vivo que nunca. Ahora voy a boxear como él. Ahora yo más camacha que ever before. Amigos, hasta aquí llegamos con el final de su segmento deportivo. Ahora sigue con más noticias Mundo Fox 8.